Boca Juniors y River Plate igualaron hoy 2-2 en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Ramón Ávila y Darío Benedetto marcaron los tantos del local, mientras que Lucas Perato y Carlos Izquierdos, en contra de su valla, anotaron para la visita. Punto Ávila abrió el tanteador al minuto 34 en favor del local con un potente remate que venció la resistencia del portero Franco Armani. Sin embargo, ya al minuto siguiente Lucas Perato recibió una pelota en profundidad de Gonzalo Martínez, y con un remate cruzado logró poner el empate en el tanteador. En el minuto final de la primera etapa un tiro libre de Sebastián Villa encontró un golpe de cabeza certero de Benedetto para dejar a Boca Arriba en el marcador antes del descanso. El último tanto del encuentro lo marcó Izquierdos, en contra de su valla, al cabecear un centro frontal sobre el área Xeneice ejecutado por Martínez. Este encuentro se disputó este domingo, luego de que un diluvio este sábado en la ciudad de Buenos Aires obligó a la Conmebol a postergarlo. El partido de vuelta y definitorio de esta Copa Libertadores entre los dos clubes más populares de la Argentina se disputará el sábado 24 de noviembre en el Estadio Monumental. ¡Suscríbete al canal!